Este es mi reseña sin spoiler del capítulo número 3 de Falcon and the Winter Soldier, el mejor hasta ahora. Antes que nada quiero ofrecer una disculpa ya que por motivos laborales y de conexión no he podido subir mi reseña con spoilers del capítulo número 2. Así que esta semana subiré el número 2 y el número 3 en un solo video. Pasando al capítulo número 3 ha sido el más entretenido hasta ahora. Vemos poco humor, mucha acción y el regreso de la bellísima Sharon Carter. Esto no es un spoiler, sabíamos que iba a estar ahí así que no lo cuento como un spoiler. Pero se mencionan personajes nuevos, personajes clave que tendrán tal vez un poquito más de importancia a futuro. Como lo vimos ya en el capítulo número 2 donde nos presentaron al primer Capitán América Negro. En este también se hacen referencias a él. Así que estemos pendientes porque estoy seguro que en el capítulo 5 él regresará. Y no solo regresará, sino que veremos un acto heroico de este antiguo Capitán América. Pasando a otro tema, vemos un poco más. También este no es un spoiler ya que sabíamos que Baron Simo iba a regresar. Así que aquí exploramos un poquito más de la faceta de este personaje. Vemos que es un personaje muy, muy complejo que juega mucho con la mente de nuestros héroes. Incluso vemos a Sam juzgándose a sí mismo y siendo racista consigo mismo. Que esto es algo extraño, pero los prejuicios de muchas personas a veces tienden a juzgarse a sí mismos. Como los juzgan las demás personas. Y esto me pareció interesante, ya que en realidad Sam vive el racismo en carne propia. Pero de alguna manera él mismo tiene prejuicios que lo hacen juzgarse. Así que hay unas escenas por allí que incluso Baron Simo le hace referencia a que él está siendo racista consigo mismo. Los vemos llegar a un lugar que la verdad es muy icónico en los cómics. Madripoor. Vemos la aparición de este enigmático lugar. El cual creo que a futuro tendrá relevancia también. O se regresará a este lugar. Ya que en los cómics este lugar ha sido cuna de mutantes y de muchos otros enemigos que han vivido ahí. Así que ahí hay una referencia grande a lo que viene al futuro también. Vemos también el cambio de Bucky. Al ya no hacer caso a Baron Simo a sus órdenes. Y aunque Baron Simo se lo esperaba. Pues no perdió la oportunidad de intentarlo. Igual, esto ya lo habíamos visto en los trailers. Habíamos visto muchas cosas también que nos harían pensar que Baron Simo intentaría otra vez tomar control sobre la mente de Bucky. Referente a los Flag Smashers. Vienen aparición también en este capítulo. Y aquí vemos una dualidad en esta Carly. Que se perfila como la líder de los Flag Smashers. En la que nos dan a entender que está haciendo algo bien. Pero el fin no justifica los medios. Así que aquí veremos un acto de este personaje que te pondrá en duda si son buenos o si son malos. Tú decides. Vemos más consecuencias del blip. Más consecuencias de qué pasó cuando las personas regresaron. Y por qué muchas personas no estaban de acuerdo. En que se les diera más foco de atención a los que regresaron que a los que se quedaron. Y aquí entendemos también un poquito más sobre el propósito de los Flag Smashers. Y ya por último. Vemos la aparición de un personaje misterioso. Y digo misterioso entre comillas. Ya que este lugar se ha mencionado anteriormente. Y se han dado guinos en los pasados capítulos. Así que no necesariamente es una sorpresa. Pero sí es algo que no nos esperábamos. Ya que hay alguien más buscando a Varón Simo. Que muy seguramente tendrá un conflicto con Bucky y Sam. Entre dejarlo libre o no. Recordemos que Varón Simo en el capítulo 2 estaba en la cárcel. Pues en este capítulo Varón Simo se une a Sam y a Bucky. Pero no sabemos las verdades intenciones de este personaje. Ya que es muy complicado descifrar. Qué es lo que él quiere. Qué es lo que él busca. Nuevamente el tema del suero del super soldado vuelve a agarrar relevancia. Y se está volviendo un problema. Así que ya saben Titanes. Este fue mi opinión sin spoilers. Aunque suena a que di muchos spoilers. Pero son cosas que ya sabíamos. Así que no los considero spoilers. Disfruten el capítulo. Dejen en los comentarios qué les pareció. Y recuerden que al llegar a 200 suscriptores. Tenemos un Funko Pop de bestia. Y haremos una rifa a ver quién se lo gana. Pero tienes que estar suscrito. Al igual que tienes que estar suscrito. Para mi rifa de los primeros mil suscriptores. Para el cual tenemos este set de Deadpool. La verdad es que está muy padre. Y bueno Titanes. Esto fue todo por el día de hoy. Esperen mi video doble de reseña de capítulo 2 y 3. Con spoilers. Y les estaré compartiendo mucho contenido que estuve preparando esta semana. Así que ya saben Titanes. Y recuerden. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Hulk. ¡Hol. 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 Gracias por ver el video.